En el día de hoy estamos con el Alfa Romeo, después de que ya terminó su Grand Prix, y bueno, ya como pueden ver, aquí ganamos el auto, o sea, ya tengo la llave asegurada, así que quedamos en primer lugar, un Grand Prix literalmente perfecto, una, porque me tocó en un grupo literalmente facilísimo, o sea, me tocó con pura gente que, al parecer no ha jugado mucho a Asphalt 9, o no tiene tanto la idea de cómo manejar este Alfa Romeo, porque sí, ya como muchos saben, este Alfa Romeo es muy, pero muy difícil de manejar a una estrella o a segunda estrella, ya su cuarta o quinta estrella ya es donde se comporta de una manera bastante buena, pero aquí lo tenemos, la llave, 300.000 créditos, 5 sobres del Grand Prix, y 5 piezas, que bueno, estas 5 piezas no nos sirven de nada, pero está bien que nos den algo, ¿no? Pero vamos a reclamar por fin esta bendita llave, aquí está, llave, 300.000 créditos, que me van a ayudar bastante a subirlo de nivel, porque sí, necesito mejorarlo, y con el Grand Prix lo pude subir a la segunda estrella, así que, yo creo que lo dejé en un rango bastante aceptable, la verdad, y dos planos del 718, ok, necesito que vuelva a la casa del 718, necesito este auto ya en mi garaje. Pero aquí lo tenemos, Alfa, Romeo, Giulia, GTA, M, a segunda estrella, y desloqueado, ahí está, es hermosísimo. Como les digo, el Alfa, Romeo, para mí me encanta, ¿sabes? O sea, los diseños de Alfa, Romeo, uff, una chulada, la verdad. Pero bueno, vamos a checar un poquito aquí las rondas, porque, bueno, hubo gente que sí utilizó el Overclock, y hubo gente también que lo subió a su tercera, a cuarta estrella, que bueno, aquí el quinto lugar, lo tiene un rango, o sea, lo tiene a segunda estrella, el que quedó en tercer lugar también lo tiene a segunda estrella, si es que no me equivoco. Pero al parecer en esta primera ronda solamente uno utilizó el Overclock, en la segunda ronda ¿cuántos utilizaron? Era también uno utilizó el Overclock, pero este ya lo tiene al qué, a la tercera estrella, creo, creo que sí, ¿no? Sería tercera estrella, pero tercera estrella y que no me haya ganado, no manches, qué onda. Bueno, tercera ronda, aquí, ok, gente que literalmente no compitió. En la cuarta ronda, creo que hubo gente en la quinta ronda donde se utilizaron bastante el Overclock, pero aquí hay gente que, bueno, el que quedó en segundo lugar tiene el auto al mismo rango que yo. Quinta ronda, segunda y tercer lugar tienen el Overclock activado, y creo que les digo, creo que es tercera estrella, ¿no? Si no me equivoco, creo que sí. Y la última ronda, bastante se utilizaron el Overclock, que son cuatro, creo que ya son todos, son todos los que utilizaron el Overclock, pero vean, rango 2000. O sea, rango 2000, y todavía con el Overclock, y aún así no me ganaron. O sea, es gente que literalmente no sabía cómo manejar este auto, que lo agradezco bastante porque quedé en primer lugar, o sea, en todas las rondas quedé en primer lugar. O sea, 50 puntos en todas las rondas, uff, realmente sí quería este auto, porque para los que ya conozcan el canal, pues sabrán que yo casi no participo en los Grand Prix. X, normalmente no participo en una ronda, o dos rondas, luego se me olvida, pero ahorita participé en todas, y gané todas, así que estoy bastante contento, la verdad, con este auto, me encanta. Y les digo, lo pude llevar a la segunda estrella, pero porque aquí me sigue apareciendo que no tengo la llave. Ah, pero aquí ya no aparece. Porque aquí, cuando estoy en la lista de autos, no aparece la llave, pero cuando estoy en el menú principal, parece que todavía no la tengo. Un bug, pero bueno, vamos a mejorar este auto, necesito mejorarlo ya. Ahí está, última etapa, lo mejoramos. Obviamente sé que estoy cometiendo un error en meter este Alfa Romeo en multijugador, porque bueno, ya como pueden ver, autos de clase C, un auto de clase B, güey, qué onda. Así que la estoy cagando, lo sé, nada más es por experimentar y ya está, ¿sabes? Nomás voy a entrar en una carrera con este auto, nada más por disfrutarlo, porque les digo, el auto me encanta, el diseño es hermoso. O sea, Alfa Romeo, les digo, una chulada, y puros autos rojos, qué casualidad. O bueno, en su mayoría, ¿no? Porque creo que hubo una cura que era de color blanco, si no me equivoco. Pero es hora de llevar al máximo este auto. Obviamente voy a perder esta carrera, obviamente, porque también tocó en un mapa técnico. Y este auto no le gustan los mapas técnicos, o sea, este merece, este quiere estar en un mapa de velocidad máxima como Noruega. Pero tampoco no lo estoy haciendo tan mal para estar en tercer lugar, yo creo que, creo que no estoy jugando mal. Uy, me fui larguísimo. Bueno, ya, ya, estaba diciendo que no estaba jugando mal, pero ya la cagué. Ya la cagué, güey, ¿por qué? Bueno, no hay problema, mientras no quede en último, güey, si no quede en último... Nah, pero ahí viene, ya me está alcanzando, güey, ya me va a alcanzar. Ya me va a alcanzar el que esté en último, güey. Vamos, acelera Alfa Romeo, tú puedes. No, te cuesta bastante acelerar, cabrón. Te cuesta un chingo acelerar, güey. Y no le gusta derrapar a este auto, literal. Este auto no es para que tú estés derrapando. Es porque este auto no quiere derrapar. Odia derrapar, pero bueno. ¿Lo que he dicho? ¿Y ese qué onda? ¿Qué onda con ese, güey? Pero aún así, este va a ser un video bastante cortito. Una solamente porque quiero mostrarles el auto de cómo terminé el Grand Prix. Y también para mencionarles que el día de hoy posiblemente esté en directo. Así que, chicos, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba el próximo video. O cuando yo empiece a stream, les digo posiblemente, el día de hoy hagamos stream. Así que recuerda, chicos. O si no, el servidor de Discord también avisa cuando hacemos stream. Pero vamos a ver la paleta de personalización. A este rojo le queda bien, pero creo que el rojo que yo tenía le quedaba mucho mejor. ¿Verdad? Pero era un tono más... No me acuerdo cuál era. Pero creo que haciéndole así... Ahí está. Ahí está, recuperé el color en el cual yo lo tenía. Es que se ve muy bien en este color rojo. Me gusta cómo se ve. Y es curioso, pero este auto te deja ya poner las piezas de fibra de carbono. No, porque normalmente necesitas tenerla a la tercera o cuarta estrella para que te deje ponerlas. Pero, ok, esto me encanta de este auto. Lamentablemente, este vinilo no lo pude obtener. Una, porque quedé en grupo 4. Así que grupo 4, obviamente, no me iba a tocar. Necesitaba quedar en grupo 1 o grupo 2 como mínimo para poder obtener este vinilo. Es que este vinilo me encanta, güey. Es hermoso este vinilo. Me encanta. Es hermoso, güey. Pero bueno, chicos, ustedes comenten aquí abajo en la caja de comentarios si pudieron obtener este Alfa Romeo. Ya sea porque aseguraron la llave o porque tuvieron suerte en los sobres. Así que les digo, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios que les estaré respondiendo. Y les digo, el día de hoy estaremos haciendo stream. Así que recordar, activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba o esté en directo. Y también suscríbanse al canal si es que no están suscritos. Dejen su like. Comenten que eso siempre se agradece. Y bueno, chicos, ya sin nada más que decir, yo me despido. Bastante contento. Yo soy Brian171 y nos estaríamos viendo en el directo del día de hoy. Adiós.